La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y yo estaba allí sentado observando todo esto Y yo dije, así no es como mi Dios actúa Entonces tenemos que conocer como Dios es Como Él se mueve Que Él lo provoca, que Él hace, como actúa Para cuando sucedan las cosas, usted pueda distinguir Esto es de Dios o no es de Dios Para que no seamos arrastrados El apóstol Pablo dice que no seamos arrastrados Por todo viento de doctrina ¿Y cuánto viento hay hoy día? Por doquiera se mueve algo raro Entonces tenemos que estar firmes y saber ¿Quién es Dios y cómo Dios actúa? Si eso no se parece a como mi Dios actúa ¿Por qué le voy a poner atención? Pero sin embargo nos dejamos llevar muchísimos pensamientos raros Porque se oyen lindos Estaba escuchando una vez un video que me mandaron Y había un muchacho allí predicando cosas Y hablaba muy lindo, muy lindo Y cosas que eran verdad Pero de repente mira para el lado y dice Necesito cien personas más, cien personas más Entonces me di cuenta que lo que estaba haciendo Era arreglando a la gente para que se unieran más Para decir tengo tantos Mirando Y ya necesito llegar a mil Porque mientras más tienen entonces le pagan Y digo wow El motivo no es el predicar El motivo es Llamar gente para que se unan Para el decir tengo tantos Jesucristo hizo lo que hizo mi amado Y lo hizo con doce gente Y con doce personas Llenó la tierra Usted diría once No, no, pero eligieron otro después Volvieron a ser doce Y a través de esos doce se unieron ciento veinte Y con esos ciento veinte se regó el evangelio por todo el mundo Y mira donde estamos hoy Gente que le creyó a Dios Que se metió en las cosas de Dios Y que no se dejó llevar Por los vientos de doctrina Y Dios sabe como meternos Por donde nos mete Que hace con nosotros Como nos guía Como nos enseña Y cuantas veces Tiene que alarnos las orejas Eso es parte también de la enseñanza Eso es parte de la enseñanza Aprendamos a recibir Cuando Dios nos ala las orejas Hoy me la alaron a mi temprano Yo bendigo a Dios por ello Porque hubo alguien allí Para corregirme Cuando yo estaba fuera de lugar Bendigo a Dios por ello Y en medio de todo Mis amados Tenemos que ver Que Dios es quien nos está guiando Que no es la circunstancia Ni es la mala suerte Como dicen algunos Si no fuera por mala suerte Yo no tuviera ninguna La mala suerte No te está guiando Te está guiando Dios En un trato Por el cual tú tienes que pasar Para cuando llegues al otro lado Tú sepas que Dios Te metió por allí Y te guió todo el tiempo Y hizo lo que tenía que hacer contigo Y conmigo Y todavía Nos está llevando Y como le decía a las hijas mías Cuando querían soltarse de la mano No, 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 no Venga acá Usted no se gobierna Gloria a Dios Que no me suelte Que no me suelte Porque yo sé que si me suelta Por ahí vamos Hemos estado estudiando Acerca de los caminos de Dios Y Yo he sido muy Pero muy edificado Con lo que Dios me ha dado a mí mismo Yo no sé usted Quizás usted le entre por un oído Y le salga por el otro Pero a mí Estudiando esto Mi amado He visto Cómo Dios actúa en mi vida Y cómo me ha llevado Todo este tiempo Y me sigue Y me seguirá llevando Hasta el final Yo no quiero que Él me suelte en el camino No quiero que me deje en el desierto Yo quiero que Él me lleve A donde Él me prometió Que me iba a llevar Y por eso Mis amados Estamos aprendiendo tanto Yo bendigo a Jehová Por lo que me ha enseñado A través de todos De estudiar esto Para compartirlo Mis amados Isaías 55 8 y 9 Versos que estamos usando como base Porque mis pensamientos No son Vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Como son más altos Los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Que vuestros pensamientos El pensamiento de Dios Dice Él mismo Que es muy diferente al nuestro Como la altura del cielo Y la tierra Así es la diferencia Y es sorprendente Como muchas veces Creemos que sabemos Hasta más que Dios Queremos decirle a Dios Cómo Tiene que hacer las cosas Con nosotros Y cuando Encontramos algo Que no Nos cae bien Entonces Nos enojamos Yo no sé usted Pero yo he notado Que cuando alguien Se enoja con Dios Deja de venir a la iglesia O comienza a alejarse Y de repente se va Porque algo sucedió Que no me gustó Y me pregunto ¿Dónde más que en Dios Puedes encontrar solución A aquello que Que no te agrada? ¿Dónde más que en Dios Podrás encontrar solución A lo que te molesta? Al problema Que te está Apabullando ¿Dónde más que en Dios? Pero por alguna razón Comenzamos a alejarnos Porque no me gusta Como me están tratando El problema es que Dios sabe Cómo tratarnos Y sabe Dónde llevarnos Por eso No le eches la culpa A nadie Del lugar Donde te encuentras Mira a Dios Actuando en tu vida Amén Amén Ay yo estoy trabajando Pero ese supervisor Que entró nuevo Me tiene No me saca El guante De la cara Veo sonrisitas Parece que está pasando En algunos Te has puesto a pensar Que quizá Dios Está usando Ese supervisor Para entrenarte En lo que Él quiere Que tú hagas A mí me tocó Un supervisor Que todo el mundo Decía Ese es un ogro Y muchas veces Hacía cosas Que No le voy a decir Que yo lo Lo aguantaba Con sonrisita A veces me salía humo Por los sorrisos Pero Dios Me hablaba Y me decía Cuidadito Un día Me acusó De que yo estaba Tomando más tiempo De almuerzo Que el que me correspondía Cuando yo estaba Trabajando En lo que Me tocaba hacer En el momento Que Él dijo Que yo no estaba Pero como Dios Sabe todas las cosas Y conoce el final Desde el principio Dios pone todas las cosas En su orden Yo estaba trabajando Dentro de una máquina Donde Él Por su estatura Porque era bien No podía verme Él no podía verme Pero Pero cuando yo Entré a trabajar ahí Yo le pedía A dos de mis De mis compañeros De trabajo Que me pasaran Unas herramientas Y unas partes Que yo tenía que cambiar Entonces Ellos sabían Donde yo estaba En el momento Que Él viene Y me confronta Y me dice ¿Cuántas horas De almuerzo Usted se toma? Yo le dije Una hora Lo mismo que todo el mundo Le dije A propósito Me faltan todavía Diez minutos Me quedan todavía Diez minutos No porque yo pasé Por ahí a tal hora Y usted no estaba Digo ¿A qué hora? Tal hora Digo pregúntale a fulano A fulano A fulano Donde yo estaba A esa hora Y me dijo Dos o tres cosas Y se fue Ahí es cuando yo le digo Comenzó el vapor A salir por los oídos Pero Me vino La palabra de Dios Y dije Jehová Tú sabes Cómo yo me siento Ahora Yo me siento Furioso Porque he sido Acusado de algo Que yo no hice Pero yo te voy a pedir Que tengas misericordia De ese hombre Y no que le hagas nada Cuidadito Como usted se comporta Cuando le hacen algo Como usted ora Porque recuerde Dios oye la oración Y está en misericordia De él Porque si yo te digo Que le hagas algo Tú lo acabas Pero ten misericordia Y seguí haciendo Mi trabajo Y a la media hora Se presenta el hombre A pedirme perdón Al frente de todo el mundo Amados Nadie lo creía De nuevo Este hombre Tenía fama De ogro De ahí en adelante De ahí en adelante Dejó de ser un ogro Conmigo Y hasta me escogió Para que lo sustituyera Cuando él se retirara Entonces El ver a Dios Actuar en muchas cosas Al principio Mis amados No es como se lo pintan Pero si Tenemos que tener La confianza De que Dios Va a lograr en nosotros Algo superior Va a formar en nosotros El carácter de Cristo Va a hacer en nosotros Lo que usted Nunca se imaginó Y usted verá La gloria de Dios Cuando él termine la obra De ser el ogro Que no quería saber De nadie A escogerme Para que lo sustituyera Cuando se fuera Inclusive Antes de irse Él comenzó A usar Todo su tiempo De vacaciones Y de enfermedad Que tenía Porque tenía muchísimo El hombre trabajaba Hasta los días libres O sea que no usaba Ningún tiempo Pero ahora Si no lo usa Lo pierde Comenzó a usarlo Y yo era el que estaba Supervisando todo el departamento Por tres, cuatro años Entonces benefició Dios Puso Dios todas las cosas Y me benefició muchísimo Al punto que me dio experiencia En cómo lidiar con personas Y cómo hacer muchas cosas Que hoy día Dios está usando Dios no te mete a ti Por ningún sitio Simplemente por meterte ahí Dios tiene propósito Con todo lo que hace Con todo lo que hace Y estuvimos viendo Durante las últimas Tres o cuatro veces Acerca de José Y cómo José fue Y padeció tantas cosas De tanta gente Cómo fue vendido Por su propia familia Llevado como esclavo Vendido como esclavo Trabajó como esclavo Por años Después fue Acusado falsamente Por la esposa Del amo de la casa Tirado en la cárcel Falsamente Allí le llegó La esperanza De que alguien Lo iba Le iba a meter La mano Y a sacarlo Se olvidaron de él Cuántas veces Usted le ha hecho Un bien a alguien Y después que usted Se lo hace Se olvida Quien es usted Eso sucede mucho Y así le pasó A José Pero ¿sabes qué? El Dios Eterno No se olvidó De donde estaba José El Dios Que le reveló A él Lo que iba a hacer Con él No se olvidó De donde estaba José Y cuando llegó El cumplimiento Del tiempo Jehová sacó A José De la cárcel De ser esclavo A ser el segundo En Egipto Después de Faraón Y vimos la semana pasada Como él Gobernando en Egipto Llegaron sus hermanos A buscar alimento Yo no sé Si a usted le ha pasado Pero Dios Tiene una particularidad Y es que a las personas Que te hacen daño Te la trae como Mansitos Delante de ti Y no te estoy diciendo esto Para que digas Ahí cuando vengan Te estoy diciendo esto Para que cuando eso suceda Tú uses De la misma misericordia Que usó Dios Para contigo Uno de mis Familiares Más cercanos Se vio envuelto En tremendo problema Cayó presa Y a mí me llaman Para pedirme Que yo ponga fianza A su favor Yo no sé usted Pero Eso como que no Cuando me llaman Y me informan De todo lo que ha pasado Como le dije Era una persona Muy cercana a mí No es un extraño No es uno que yo veo Cada No, no Era bien cercana Me dijeron Que la única solución Que había Para poder sacar A esa persona De la cárcel Era que yo pusiera Mi casa Como fianza Y no querían La de más nadie Sino la mía Que es la que menos vale De todo el grupo Mi hermano Tenía tres casas En Florida Ninguna de las de él Querían Querían La mía Y me dijeron La cita es El próximo martes Eso fue un jueves Y comenzó Eso a trabajar Me en la mente Mi amado Y entre jueves Y lunes Por la noche Yo no había dormido Nada Voy donde uno De los pastores A pedir Consejo Que hago Y el pastor Me dice Bueno negro Yo no lo haría Dice La casa Es la herencia De mis hijos Yo no la voy a poner En las manos De nadie Llamó a mi mamá Y le dijo Mamá Yo no voy a hacer nada Y mi mamá Me dijo No hagas nada Está bien Y por primera vez En cuatro días Dormí Y usted dirá ¿Para qué el pastor Le está contando eso? Ahí voy Dormí por primera vez En cuatro días Y mientras dormía El Señor Me hizo soñar Y me dijo Lo siguiente Ve y ten misericordia Como yo de ti Tuve misericordia ¿Ha oído usted Al Señor hablarle? ¿Ha oído usted La voz de Dios Y sabe usted Que fue Dios Que habló Que no fue Que usted Se llenó la panza Y soñó No, no Que fue Dios Que habló Yo me levanté Ese día Fui a la corte Y sin que me temblara Un dedo Allí le dije Que sí Que yo lo iba a hacer Y mire Me metieron En un cuartito Y allí viene El teniente Encargado De la policía Encargado De la investigación Y me dice No lo hagas No seas loco Si esa persona Agarra y se va Te quedas tú A cargo de todo esto Vino la fiscal Y me dijo lo mismo Y todo el mundo Vino y me dijo No lo hagas Y yo le dije Yo soy un ministro Del evangelio Y yo tengo que hacer Lo mismo que yo predico Y el Señor A mi me dijo Que tenga misericordia Y yo de esa persona Voy a tener misericordia Así que pasen los papeles Y vamos a firmar esto Aquí mismo Amados Yo voy a inspeccionar El carro Y me tiemblan Hasta las rodillas Aquí tengo una vida Que está dependiendo De mi Y un millón De dólares A mi cuenta Usted entiende Cuanto eran No era solamente El valor de la casa Era un millón De dólares Que me eché encima Y sin temblar Un segundo Firmé los papeles Porque Dios me dijo Que tuviera misericordia Dios nos está Nos está enseñando Mis amados A que tratemos A los otros Con la misma misericordia Con que nosotros Fuimos tratados Que hagamos Por los otros Igualitos Como nos gustaría Que nos hicieran A nosotros Porque miramos A los demás Y decimos Bueno este Esto Esto Y nosotros Que Y Dios Metió a José Por un trato Bien fuerte Y ahora Que lo tiene reinando Le trae Al frente De él Como decíamos La semana pasada A sus hermanitos Aquellos Que hicieron El complot Contra él Aquellos Que pensaron Matarlo Que después Decidieron venderlo Y le presentaron A su papá Como muerto Ahora están allí Los Los diez ellos Ay si fuéramos Nosotros Pero José A pesar de que Les dio un tratito Fuerte Por unos cuantos días En última instancia Los llamó Y les reveló Quien él era Y ahora Se armó Un gozo En esa casa Ya no era El temblequeo Del temor De que se me arranca La cabeza Porque podía hacerlo Con simplemente Hacer así Ahora es el gozo De que mi hermano Está acá Y que mis diez hermanos Están de regreso Todos mis hermanos Están de regreso Ahora son once Porque trajeron El menor Y era el gozo Tan grande Que llegó A oídos de Faraón Que los hermanos De José Estaban con él Génesis 45 Verso 16 Lee la palabra Y se oyó La noticia En casa De Faraón Diciendo Los hermanos De José Han venido Y esto Agradó A los ojos De Faraón Y de sus siervos Usted Ha oído decir Que las noticias Malas Se riegan Rapidísimo Bueno Pues esta era buena Y se riegan Rapidísimo También Y llegó A oídos De Faraón 17 Y dijo Faraón A José ¿Quién dijo? Faraón Dí a tus hermanos Haced esto Cargad vuestras bestias Y Volver a la tierra De Canaán Sigue Tomad a vuestro Padre Vuestra familia Si venid a mí Porque yo os daré Lo bueno de la tierra De Egipto Y comeréis De la abundancia De la tierra Ahora el Faraón Da un mandamiento Le dice a José Ve y dile a tus hermanos Que vayan Y traigan a su papá Y traigan a todas sus familias Y yo los voy a poner a ellos En lo mejor de la tierra Y van a comer De la abundancia De la tierra Una gente Que vinieron A buscar comida Porque no tenían Ahora El rey Del país Les manda a decir Yo lo voy a poner A ustedes En abundancia Si usted se fija En todo lo que pasó Con José Hasta este momento Unos cuantos años atrás No había ningún indicio De que esa bendición Fuera sobre él Y sobre su casa Preso Desechado Mal acusado Olvidado Hacer ahora La alegría De la tierra De Egipto Porque a través De la revelación De Dios en él Y de todo lo que él hizo Ahora Egipto está Viviendo muy bien Si usted No está bajo una roca Y ve las noticias Usted sabrá Lo que está pasando En las fronteras Entonces ¿Cuánta gente hay Tratando de entrar acá? Imagínese cómo estaba En aquellos tiempos Egipto Egipto Cuando había hambre Por todas partes Y en el único sitio Que había Era en Egipto Ahora La familia de José En agradecimiento A lo que José hizo Es mandada a buscar Con veces Con veces Cargadas Para que traigan Ahora a su papá Y su familia Para ser puestos En lo mejor De Egipto Y estos muchachos Cogen todo Lo que le entregaron Carros llenos Vestidos Y alimento Y de todo Y se van Llegan a la casa Y allá le dicen A su papá José vive Es el señor De Egipto Pero Jacob No les creyó Está el versículo 27 El mismo capítulo Y ellos le contaron Todas las palabras De José Y él Que les había hablado Y viendo Jacob Los carros Que José enviaba Para llevarlos Su espíritu Revivió Mis amados Ellos le dijeron José vive Y él no le creyó Porque estas eran Las mismas gente Que unos años atrás Le trajeron una ropa Llena de sangre Y le dijeron Tu hijo está muerto Se lo comió una fiera Y ahora le dicen Ahora está vivo Entonces Jacob no le confiaba mucho Cuando le dijeron Que tenía que mandar A Benjamín Le dijo Para que Para que usted Me lo dejen matar Como le hicieron Uno del otro Pero cuando ve Todo lo que había Enviado José Que les mostraba Mira lo que José Te envió Dice que su espíritu Revivió Verso 28 Entonces dijo Israel Basta José Mi hijo Vive todavía Iré y le veré Antes Que yo muera Cuando le dijeron A él Que José Estaba muerto Él dijo Yo me iré Con este dolor A mi tumba Pero ahora Que le muestran Lo que José Le manda Entonces ahora Él quiere ir a José Y dice Quiero verlo Antes que me muera Y empacaron Todas sus cosas Y se iban En En ruta A Egipto Pero Jacobo Hice algo Antes de salir Que sería precioso Si nosotros todos Tomáramos ese ejemplo 46 1 1 Salió Israel Con todo lo que tenía Y vino a Berseba Berseba era el lugar Donde adoraron Adoraron sus padres Y ofreció sacrificios Al Dios de su padre Isaac Sigue Y habló Dios a Israel En visiones de noche Y le dijo Jacob Jacob Y él respondió Heme aquí Y dijo Yo soy Dios El Dios de tu padre No temas de descender a Egipto Porque allí Yo haré de ti Una gran nación Yo descenderé contigo A Egipto Y yo también Te haré volver Y la mano de José Cerrará tus ojos ¿Cuántas veces Hemos venido A los pies de Dios Presentando una necesidad Buscando solución a algo Buscando que Dios Haga algo por nosotros Y después que Dios No contesta la oración Ni siquiera Le levantamos la mano Para agradecer a Dios Lo que ha hecho Este hombre Cuando le dan la noticia De que su hijo Que él ya consideraba muerto Está vivo Lo primero que hizo fue Ir a ofrecer sacrificios Al Dios de sus padres Me imagino Mi amado El rostro de Jacob Cuando estaba allí Inclinado Delante de Dios Dando gracias Por lo que había hecho Me imagino Todo lo que lloró Al verse ahora En ese momento Delante de Dios Si Dios le habla Y le repite La misma promesa Y el pacto Que hizo con sus padres Yo voy a hacer de ti Una nación grande Tal cual le dijo Abraham Yo te voy a dar a ti Esta tierra Tú vas a volver aquí Y tú vas a hacer bendición Y Jacob Con todo lo que tenía Se va a Egipto Llegan a Egipto Y me imagino La escena De Jacob Llegando Y entrando Con toda la gente Que con él venía Dice la palabra En el versículo 26 De ese mismo capítulo Todas las personas Que vinieron con Jacob A Egipto Procedentes De sus lomos Sin las mujeres De los hijos De Jacob Todas fueron 66 Próximo Y los hijos De José Que le nacieron En Egipto Dos Todas las personas De la casa de Jacob Que entraron en Egipto Fueron ¿Cuánto? 70 Dios llamó A un hombre Y le dijo Voy a hacer de ti Una nación Grande Y él vio Un hijo De esa promesa De esa promesa Vio Un hijo Porque Dios le dijo A él En Isaac Te será dada Descendencia Vio uno Isaac Cuando tiene hijos Vio Dos Ahora Jacob Llega Y entre la familia Todos los descendientes De él De Isaac Y de Abraham Ahora son 70 Eso sin contar Las mujeres Sin contar En aquellos tiempos Se compraban esclavos Y todo lo demás Los descendientes De Abraham Eran 70 Cuando llegaron A Egipto Me imagino A Jacob Entrando Con toda esta gente Y cuando Llega allí Yo imaginándome Me imagino Como a él Le dio De regreso A esa película Y reflejó Toda su vida Y vivió toda su vida Desarrollarse Hasta este momento Nosotros Muchas veces Vemos el producto final Pero no tenemos Ni idea Del proceso Que pasó Ese material Para llegar allí Usted ve un auto Precioso Ahora usted Entra Y hasta lo saludan Yo tenía un radio Que cuando usted Lo prendía Le decía Praise the Lord ¿Te acuerdas Elizabeth? Y cuando usted Apagaba el carro Le decía Que tengas un buen día May God bless you always Entonces Son tantas Tantas cosas modernas Y tantas bellezas Las que hay hoy día Pero para eso Llegar allí Fue un proceso Que no fue de un año Al otro Eso duró mucho tiempo Hasta que fue hecho Y usted tiene personas Que se encargan De diseñar esto De diseñar aquello De diseñar lo otro Y cada quien Diseña sus cosas Pero ahora Hay que ponerlo Todo junto Y para poder Meter todo eso Aquí hay que Reformar Hay que doblar Hay que poner Y hay que Remodificar muchas cosas Para que quepan En el espacio Y vemos el producto Terminado El problema es Estamos dispuestos A pasar por el proceso Porque ahora Ahora vemos a Jacob Entrando a Egipto Con 70 personas Pero por cuantas cosas Tuvo que pasar Jacob Cuál fue el trato De Dios con Jacob Cómo Le pasó todo a Jacob Hasta este momento Génesis capítulo 28 Habla Después de todo lo que sucedió Con Jacob Usted sabe Su mamá Era estéril Tal cual fue La mujer de Abraham Entonces Como Isaac Nació por un milagro Así también Esaú y Jacob Nacieron por un milagro De Dios Al nacer Jacob Deseaba tanto El ser primogénito Que salió agarrado De la pena de su hermano Y se echó Toda la vida Haciendo Todo lo que podía Para tratar De ser el primogénito Estaba escuchando Un Un discipulado Que el pastor Me mandó esta semana La semana pasada O esta semana Y estaba escuchándolo Y él hablaba Acerca De que Jacob Se pasó la vida entera Luchando por cosas Que ya Dios le había dado Dios le dijo A su madre Cuando ella En angustia Le preguntó Y Dios le dijo En tu vientre Hay dos naciones Pero no se quedó ahí Le dijo Que el mayor Iba a ser Siervo Del menor En otras palabras Jacob Aunque no naciera primero Delante de Dios Era primogénito Dios lo había determinado Y usted sabe Nosotros somos Muy dados Al pensar Y comenzamos A analizar Las cosas De acuerdo A nuestra mente Y enseguida Hay quien diga Bueno Pero eso sería Injusto De Dios Escoger a uno Y rechazar Al otro La palabra Dice en Malaquías Que a Esaú Aborrecí Y a Jacob Ame Usted diría Pero como va a ser Pero Dios Que sabe Todas las cosas Y sabe Lo que va a suceder Antes de que suceda Sabía Lo que había En la vida De Esaú Sabía Como Esaú Se iba A comportar Y con esto No quiero decir Que Dios Este por allí Torciéndole el brazo A nadie Para que haga Lo que él quiere Mire amados Yo estuve meditando Mientras estaba Preparando todos Estos mensajes En como Las personas Que nosotros Conocemos En muy mala fama Fueron puestos Por Dios En lugares Para que prosperaran Caín Ofreció a Dios Una ofrenda Y Dios No la recibió Porque Dios Miró que el corazón De Caín No estaba De acuerdo A la ofrenda Pero Dios No hizo Que la ofrenda De Caín Fuera menos Que la de Abel Su corazón Determinó Que tipo De ofrenda Él daba Así Esaú Esaú No fue puesto Allí Para fracasar Esaú Fue tratado Por sus padres Como el primogénito Toda su vida Pero llegó un día Que declaró Que él no era Digno De ser primogénito Dice la palabra Que él Despreció La primogénitura Y la despreció Tanto Que dijo De que me sirve Si yo me voy a morir Quédate con eso Y dame Dame la lenteja La despreció Declaró Que no era digno De ser primogénito Y Dios Lo había dicho Desde antes De nacer Pero Dios No le torció El brazo A Esaú Esaú Tuvo Todas Las oportunidades Para distinguirse Como primogénito Pero su corazón No era digno De ella Mira Judas ¿Usted ha oído hablar De Judas? ¿Usted conoce Quien es Judas? El evangelio Por doquiera Habla de Judas Y lo llama ¿Cómo? El que lo iba A entregar El traidor Por doquiera Pero Dios No le torció El brazo A Judas Para que fuera El traidor Jesús Jesús Distinguió A Judas Más que a todos Los puso A cargo De la bolsa Del dinero Él era Que determinaba Cómo se usaba El dinero Pero Lucas 22 Por favor Ponme Lucas 22 Versos 1 al 3 Y después regresaremos A Génesis 28 Dice Estaba cerca La Pascua De los Panes Sin Levadura La fiesta De los Panes Sin Levadura Que se llama La Pascua ¿Sigue? Y los principales Sacerdotes Y los escribas Buscaban Cómo matarle Porque temían Al pueblo Versículo 3 Escuche Y entró Satanás En Judas Por sobrenombre Iscariote El cual Era uno De los doce Síguelo Y este ¿Qué cosa? Este fue Y habló Con los principales Sacerdotes Y con los jefes De la guardia De cómo Se lo entregaría Usted ve a un sacerdote De ellos Buscando a Judas Y retorciéndole el brazo Diciéndole No Vamos a No, no Él fue Él fue Y hizo el plan Inclusive Cuando iba Con la multitud A buscarlo Él le dijo Al que yo besare Yo les voy a decir A ustedes Exactamente Quien es ¿Quién planeó Todo eso? Judas Dios no le Torció el brazo A Judas Judas fue Distinguido Entre los doce Así es como Dios nos trata Mis amados Dios no nos pone En lugares Para fracasar Dios siempre Nos pone En el lugar Para Él Triunfar Y así hizo Con Esaú Pero no era Digno De ser Primogénito La despreció Y ahora Jacob Que duró Toda su vida Tratando De buscar La primogenitura La consigue Y no solamente Despreció Esaú La primogenitura Sino también Echó por un lado La bendición Que le tocaba El primogénito Aunque la Aunque la buscó Y lloró Por ella Pero ya El primogénito Se la había llevado Y ahora Él dice Lo voy a matar Lo voy a matar Porque me hizo esto Me hizo aquello Jacob no le hizo nada Él lo hizo el mismo Cuando se enteran Los padres De los planes Deciden Mandar a Jacob A casa De sus familiares Allá en Padam 28.1 Entonces Isaac Llamó a Jacob Y lo bendijo Y le mandó Diciendo No tome mujer De las hijas De Canaán Amados Es importante Es importante Que notemos El afán De los patriarcas Por su descendencia Amén No te cases Con las hijas De Canaán Tan pronto El hermano Yo Que ellos eran así Fue y se casó Con dos Que dice la palabra Que le hicieron La vida imposible A los dos viejos Pero a él No te cases Con las de aquí Versículo 2 Levántate y vete A Padamarán A casa de Betuel Padre de tu madre Y toma allí Mujer de las hijas De Labán Hermano de tu madre Y el Dios Omnipotente Te bendiga Te haga Fructificar Y te multiplique Hasta llegar a ser Multitud de pueblos Verso 4 Y te de la bendición De quien De Abraham Y a tu descendencia Contigo Para que heredes La tierra En que moras Que Dios Dio A Abraham Dios La dio A Abraham Aunque todavía No la poseyeran Pero la palabra De Dios Era A ti A tu descendencia Voy a dar Toda esta tierra Isaac Que vio a su padre Andar con Dios Todos los años Que él vivió En su presencia Ahora le imparte La misma bendición A su hijo Que el Dios Omnipotente Este contigo Ve y cásate Con una de las hijas De Labán No te cases Con las de acá No te cases Con las de acá Porque te van a llevar Por mal paso Hoy día Mis amados Eso no se ve Hoy los muchachos Se mezclan Con quien sea Y hacen lo que sea Y si el papá Dice cualquier cosa Ah ya vienes tú Con tu cosa Eso de antiguos Yo tengo libertad Y muchas veces No entienden Lo que es la preocupación De un padre Por la descendencia Que viene Y yo he visto Desastres Entre jovencitos Que se mezclan Y a veces Se casan Con personas De otra religión Y de otras creencias Y es un problema Y es un problema serio Porque algún día Mi amado Cuando Dios Se levanta En tu interior Y te deje ver Las cosas Va a haber un choque Y lo hay a cada rato Cuando yo le daba Clase A los jovencitos Le decía Tengan cuidado Que en usted Le pone el ojo Cuidado Porque más luego Te vas a dar cuenta Que el cuadrito Que te pintaron Estaba cubriendo Lo que había por detrás Perdóname lo que voy a decir Y con esto No le estoy tirando a nadie Pero hay Hay naciones En las que una mujer Vale menos que un burro Un camello Está por encima En valor a una mujer Pero aquí Cuando vienen acá No te muestran eso Son los más amables Del mundo Te dan de todo Hasta que te llevan allá Y después que te llevan A su nación Hasta ahí llegaste Y yo se los Se los expuse así A nuestros jóvenes Siempre Ellos son testigos Algunos de ellos Están acá Se los decía Cada rato Cuidado Porque te presentan Aquí una cosa Pero cuando te llevan Allá es otra Por eso La preocupación De Isaac Con la descendencia De Jacob Porque amados En Jacob Él había ya Depositado su bendición Y la bendición De Jehová No se puede De poner en juego Su descendencia Tenía que ser bendita Porque era Descendencia bendita De Jehová No te mezcles Con la gente De aquí Cuando Dios Le dijo a Abraham Lo que iba a pasar Con su descendencia Le dijo Que todavía No había llegado Al colmo La maldad Del amorreo Y esa era La gente Que vivía por ahí Léase Levítico Léase el capítulo 18 de Levítico Usted entenderá Por qué Dios Quería aislar A su pueblo De todas esas cosas Esas eran Las prácticas Perdónenme lo que Esto si usted Nunca lo ha pensado Pero a veces Nosotros decimos Por qué Dios Tuvo que llevarse Al pueblo Esclavo Por qué Por qué tuvieron Que ser esclavizados Y yo te pregunto ¿Qué hace un esclavo? ¿Tiene libertad De entrar Y salir Y hacer lo que quiera? No Está allí Para servir No puede determinar Dónde va Cuándo va Cómo va Y por dónde Pero si no eran esclavos Allí en Egipto Tan pronto No le gustara algo Podían regresarse Y si se regresan Van a manchar La descendencia Porque quiera usted O no quiera Usted se acostumbra Fácilmente A las cosas Que usted ve Todos los días Fácilmente Hoy día Ver aberraciones En la calle Ya no nos sorprende Ya es normal ¿Por qué? Porque usted lo ve Todos los días No hay problema Ya eso es lo normal Pero no así Entre los que son de Dios No así Entre el pueblo De Dios Por eso Dios Sacó a su pueblo De allí Para que no se contaminara Con las cosas Que habían allí Y los mantuvo Como esclavos allá Que cruel Mire a Dios Obrar Mire a Dios Obrar Y usted sabe El muchacho Se fue Y ya iba de camino Y llegó de noche Y llegó a un sitio Allí le dio sueño Cogió una piedra La puso allí Por almohada Y allí se durmió Jacobito Y comenzó a soñar Y Dios comenzó A declararle cosas Dice que vio una escalera Que llegaba hasta el cielo Y ángeles que subían Y bajaban Dice que Jehová estaba En el tope de la escalera Verso 13 3 al 15 Capítulo 28 Y seguía aquí Jehová Estaba en lo alto de ella El cual dijo Ahora viene Dios A hablarle a Jacob Yo soy Jehová El Dios de Abraham Tu padre El Dios de Isaac La tierra en que estás acostado Te la daré a ti Y a tu descendencia 15 15 He aquí yo estoy contigo Y te guardaré Por donde quiera que fueses Y volveré a traerte A esta tierra Porque no te que No te que No te dejaré Hasta que haya hecho Lo que te he dicho Yo no te voy a dejar Hasta que yo haga Lo que dije que iba a hacer Ahora usted ve Porque Dios muchas veces Hace cosas que a usted Les resultan extrañas Hablaba con mis hermanos De la iglesia de New Jersey El martes Y hablábamos acerca De Nabucodonosor A quien Dios En el libro de Jeremías Le llama Mi siervo Mi siervo Ahora ponga usted Ahora ponga usted eso Con el hombre que agarra Y se lleva el pueblo cautivo Quema la casa de Dios Se lleva todos los utensilios A la casa de sus dioses Se declara Dios Hace alarde De su obra Y Dios comienza A hacer cosas En la vida De Nabucodonosor Para bajarle El sumo Un poquito Le da un sueño Donde ve una estatua Que no entiende Llama a todos Sus sabios Nadie puede decirle nada Porque el quería No solamente Que le interpretaran El sueño Sino también Que le dijeran Que fue lo que soñó Y todos los sabios Dicen eso es imposible No hay hombre alguno Que pueda hacer eso Daniel va a uno De sus compañeros Y dice Comienzan a orar Para que Dios me revele esto Va a donde el rey Y dice Dame unos cuantos días Y Dios les revela Lo que era Y Daniel viene Y le explica Exactamente Hay una estatua Cabeza de oro Pecho así Y va a suceder Todo esto Y viene una piedra Va a tumbar todo Y le dijo La estatua eres tú Y Nabucodonosor dice Wow La verdad que tu Dios Revela las cosas Y parecía que el hombre Estaba mansito Y unos cuantos días después Dice No aquí Tu eras Y hace una estatua De oro entera Y le dice a todo el mundo Ahora hay que adorar La estatua Y allí Dios Tiene tres Que dijeron No Y el hombre Se enfadó Cuando le dijeron Ahí hay tres Que no se inclinan Los manda a buscar Los amenaza Y ellos le dijeron El Dios Al cual se Oiga Oiga lo que le preguntó Que Dios Que Dios Que Dios les va a librar A ustedes De mi mano Que Dios Y ellos le dijeron El Dios A quien servimos Puede Y los va a librar Pero si el de así Es no librarnos Como quiera Como quiera No vamos a adorar La estatua Y eso hizo Que ese hombre Se enfureciera más Mandó a calentar El horno Siete veces Porque era para quemarlos Antes de que Mandó a los hombres Fuertes que los tiraran Ellos se murieron Y los tres andaban Allí caminando Y dice que cuando el miró Habían cuatro Y cuando los mandó a sacar Dio gloria Y dio honra Al Dios de Israel Pero volvió otra vez Con su orgullito Amados Mire a Dios Actuar A veces nosotros Vemos a personas Que fallan Que caen Y vemos a Dios Enviar a alguien Usar algo Y levantarlos Otra vez Y vuelven y caen Y Dios vuelve Y los levanta Y vuelven y caen Y Dios vuelve Y los levanta Porque Dios Tiene propósito Nabucodonosor Se engrandeció tanto Que Dios lo hizo Como una bestia Del campo Andando ahí Entre los montes Comiendo hierba Parecía un buey viejo Pero un día Dios le devolvió El sentido Y miró arriba Y se dio cuenta Quien era el Dios eterno Y usted dirá ¿Y por qué Dios Estaba tanto Atrás de Nabucodonosor? Porque Dios Lo llamó a él Su siervo No es lo que tú mires Es lo que Dios Ve en ti Lo que Dios Ha decidido hacer En ti Y Dios llamó A este hombre Jacob Y desde antes De nacer Declaró Quien iba a ser Era parte De su propósito De la promesa Y del pacto Que hizo con Abraham Y cuando llegó A este momento Le dijo Yo no te voy a dejar Hasta que yo no Venga contigo Lo que he dicho Y sigue Jacob Se levanta Y dice Wow Esto es casa de Dios Y puerta del cielo Unge la peña Y va a seguir su camino Pero entonces Hace algo Que es muy común Aunque usted lo lea Y diga Wow Pero mira Así mismo Hacemos nosotros Verso 18 Y se levantó Jacob de mañana Y tomó la piedra Que había puesto De cabecera Y la alzó Por señal Y derramó aceite Encima de ella Sigue Y llamó el nombre De aquel lugar Betel Aunque Luz Era el nombre De la ciudad Primero E hizo Jacob Voto diciendo Si Dios Fuere conmigo Y me guardar En este viaje En que voy Y me diera Pan para comer Y vestido Para vestir Y si volviera En paz A la casa De mi padre Jehová Será mi Dios Y esta piedra Que he puesto Por señal Será casa De Dios Y todo Lo que me dieres El diezmo Apartaré Para ti Si me bendices Te doy el diezmo Si no me bendices No te doy nada Si no me das pan Si no me guardas Si no me guías Si no me traes Aquí en paz Entonces tu no vas A ser mi Dios Pero Dios Le había dicho antes Que lo iba a bendecir Que lo iba a traer De nuevo a la tierra El esta pidiendo A Dios Lo mismo que Dios Le dijo En el sueño Que tuvo Exactamente lo mismo Y a veces Nosotros hacemos Lo mismo con Dios Queremos hacer Un negocio Te doy Si me das Usted no puede dar Si Dios ya no le dio Si me bendices Entonces El diezmo Voy a apartar para ti Y a veces Cogemos el diezmo Y lo guardamos Si me traes en paz Si me guardas Si me guías Si me llevas Si me traes Todas las mismas cosas Que Dios ya le había prometido Yo imaginándome a Jacob Recordando todas esas cosas Cuando llega con toda su familia A Egipto Si tu haces esto Entonces yo si El problema es que Jacob A pesar de que creía Que él estaba en control No sabía que Dios Estaba guiando su vida Por cada paso Que le estaba dando Lo llevó Exactamente Donde tenía que ir Él salió de su casa Dice a la tierra del oriente Buscando la casa de Labán Y cuando llega Llegó precisamente Al lugar Donde la hija de Labán Llevaba las ovejas a beber ¿Quién hace eso amados? ¿Usted se cree que las personas Que están allí en la frontera Lo montan a un autobús Y lo tiran aquí en New York Ellos llegan precisamente A la casa del primo No Lo trajeron aquí El primo ni siquiera Quizás sepa donde está Pero si Dios está en el asunto Lo lleva exactamente A la casa del primo Cuando Dios está Actuando Y llevándonos Y guiándonos Y poniéndonos Donde él quiere Que lleguemos amados Él se encarga De poner todas las cosas En su lugar ¿Usted cree que Jacob Tenía un GPS Que le dijo La casa de fulano Y que le dijo Has llegado a tu destino Él no tenía nada de eso Él salió Para la tierra del oriente Buscando la casa de Labán Sin embargo Yo exactamente Donde tenía que llegar Y llega a la casa de Labán Y allí es recibido Y el hombre Y el hombre está gozándose Y de repente Pasan treinta días Y Labán dice Negrito Treinta días ¿Qué tú vas a hacer? Y Jacob le dice No, no Yo voy a trabajar para ti Bueno, para que trabajes Para otro Que trabajes para mí Tú sabes Somos hermanos Y Jacobito comenzó Y le puso el ojo A la hija Y le dice ¿Sabes qué? Yo te voy a trabajar Siete años Para que tú me la des A ella como esposa ¿A qué él fue A casa de Labán? ¿A qué él lo envió A su papá? A buscar mujer Pero él le puso El ojo enseguida Tan pronto ¡Bum! Esta es Y comenzó A trabajar por ella Y trabajó Siete años Por su muchachita Hizo un trato Con el papá Te voy a trabajar Siete años Por ella Y a los siete años Jacob Y le hicieron Una fiesta Me imagino Todos los Los invitados Venir Y allí había de todo Se gozaron Emborracharon A Jacob Y cuando él se despertó Por la mañana Le habían dado Gato por liebre ¿Usted no lo ha leído eso? Y fue a protestar Le dijo Yo te trabajé Por Raquel Y tú me viste a Lea Y el papá le dice Bueno negro Tú tienes tus costumbres Aquí tenemos la de nosotros Aquí la mayor La menor No se casa Antes que la menor Si tú quieres Oiga Sabio el hombre Si tú quieres Ahí está la otra Trabaja Siete más Y Jacob aceptó Y dice la palabra Que los días Le parecían a él Como si nada Porque el hombre Estaba enamorado Como decimos nosotros Yo era muchacho Aficiado Y trabajó Catorce años Por esta muchacha Catorce Yo me imagino Que en catorce años Muchas cosas cambiaron Yo no sé usted Pero yo catorce años Atrás tenía pelo Ya no hay Casi La barriguita Me ha ido aumentando Por eso siempre Usted me ve Con uno de estos Para tapar Y me imagino Que la muchachita Cambió también Ya no tenía veinte Si tenía veinte Cuando él la conoció Ahora tenía treinta y cuatro Y Jacob ya no tenía Lo mismo Ya tenía catorce años más Pero a él no le importaba Nada de eso Porque él tenía amor Por esa muchacha Y cuando se unió a ella Resulta que ella No podía darle Lo que él deseaba Descendencia La mujer de Abraham Estéril La mujer de Isaac Estéril La mujer que él ama Estéril Wow Y por qué Dios Lo hace pasar por todo eso Para Dios mostrar en ellos Su amor Su misericordia Y su poder Mis amados El escuchar las historias De lo que le pasa a otro Es una cosa El vivirlas es otra La experiencia De mi hermano Juan Pablo Cuando él me la cuenta Yo glorifico a Dios Por lo que hizo en él Pero yo no sentí Lo que él sintió Yo puedo imaginármelo Pero cuando me pasa a mí Entonces yo sé Lo que es pasar por allí Estaba leyendo una historia Esta mañana De una enfermera Ella trabaja en En las salas De alumbramiento Y ella decía Es increíble Las cosas que usted Oye a los hombres decir Cuando están allí Uno le dijo a la esposa Apúrate que tengo que salir Otro le dijo ¿Por qué gritas tanto? Y eso son expresiones De alguien Que nunca ha parido Ni va a parir Pero que cuando le da Un catarrito No hay quien lo levante De una cámara Tremendo Pero ver a Dios actuar Nosotros vemos el final Pero el proceso Amados Lo que hay que pasar Para llegar ahí A veces no nos No nos agrada Y cuando Dios Comienza a hacernos Pasar por alguna Enseguida Buscamos algo Para tratar De brincar En helicóptero Y pasar el desierto Al otro lado Dios tiene Una experiencia Para cada uno De nosotros Para cada uno De nosotros La suya Puede que sea Mucho más difícil Que la mía Pero es la experiencia Que usted necesita Es la que usted Necesita Porque así como Nosotros Algunos Somos rápido Para aceptar Corrección Hay otros Que no la aceptan Por nada del mundo Cositas Pero hay ¿Por qué tiene que Decirme eso a mí? Y que tan especial Es usted Que no se puede corregir Y eso Eso es un disparate Comparado con Todas las demás cosas Pero en eso Se demuestra Si hemos pasado Por el proceso O no Usted sabe Los rejuegos Y las cosas Que se hacen Mira esta semana Alguien mencionó Mi nombre Como que yo le había Dado permiso Para estacionar Un carro En ese parqueo Cuando me lo dijeron Reunía todos los diáconos El domingo Y le dije Yo aquí no he dado permiso A nadie De estacionar Ningún carro Y si alguien Le dice a usted El pastor fulano Me dio permiso Llame al pastor fulano Para ver si es verdad Y si entonces Usted le dice a esa persona No Que usted no puede estacionarse Ah Porque yo no Y ahí comienza En vez de decir Oh no puede estacionarse Ok Busco estacionamiento Al otro lado Y se acabó Usted sabe Yo duré años Muchos años Por no estacionarme En los estacionamientos De la iglesia Por cosas que vi Porque no quería Hacerme partícipe De una discusión Entre dos hermanos Porque fulano llegó tarde Porque no murió El carro a tiempo Acabando de salir De un culto glorioso Donde la gloria De Dios Entonces vamos allá afuera Y lo dañamos Por una sencillez Y si a usted Le llama la atención Una vez vino alguien A vender Si dice que era salida Le dije hermano Aquí no se vende nada Por favor No hagas eso Y la respuesta fue Ya Cristo A mi me libertó Ok Y me fui Porque tampoco voy a comenzar Una discusión Peor somos nosotros Que vamos y se lo compramos ¿Usted me entiende? Si aquel señor dice Aquí no se vende nada Entonces usted va y lo compra ¿Sabe lo que usted está haciendo? Apoyándolo Recibió una llamada esta semana Acerca de que querían hacer una colecta Para mandar una ayuda A alguien Le dice mire hermano Usted sabe La dirección que tenemos En esta casa Aquí no se hacen colectas Pero hermano Usted sabe que la persona Está en necesidad Yo te estoy dando a ti La dirección que se nos ha dado Aquí no se hacen colectas Hemos tenido muchos problemas Con eso Personas que en vez de Buscar un trabajo Se la pasan de colecta en colecta Y no se mueven Y el apóstol Pablo dice El que no trabaja Que no coma Hombres Fuertes y vigorosos Que no dan un paso Porque se acostumbraron A que fulanito Fulanito y fulanito Me están dando siempre Y no hacen nada Entonces se arma ese problema Y sigue con el otro Y cuando usted viene a ver Está todo el mundo aquí sin trabajar Colectando de los dos o tres Que están trabajando Hay una dirección Y la dirección es No ¿Por qué tiene que preguntarme? ¿O es que no lo sabe? Y con esto no quiero echar por el piso El espíritu de ayudar De mi hermano No estoy hablando de eso Sino que hay una instrucción Y esas instrucciones Fueron dadas por Dios Para preservarnos Para enseñarnos Para guardarnos Porque usted sabe Que el que hace las colectas Para ayudar a otro Nunca recibe la misma ayuda Cuando él la necesita Y entonces entra La agriedad En el espíritu Y dice Yo que me la paso ayudando Y cuando yo necesito A mí nadie me ayuda O no le pasa Y por eso Dios ha dicho Lo mismo Con los negocios Entre hermanos No negocio Entre hermanos Si usted quiere hacer algo Por su hermano Y su hermano lo bendice Aleluya Pero que no vaya usted No, porque Este es mi trabajo Cuidado Yo me acuerdo Y siempre Me llega a la mente Cada vez que Hay que hacer algo Por alguien Lo que era la iglesia primitiva Allí todo el mundo Hacía por los demás Y me siempre 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 Me voy A los Amish ¿Usted conoce a los Amish? Esa gente Amados Cuando se va a casar uno El pueblo entero Se vuelca A hacerle la casa Porque es uno De los nuestros Que se casa Y están protegiendo Su descendencia Están protegiendo La congregación De ellos Y todo el mundo Va A trabajar Y es un ejemplo De lo que nosotros Deberíamos hacer Cuando uno de nuestros hermanos Necesita a alguien Sin ningún interés Pero no violemos Lo que Dios Ha establecido Por eso Isaac le dijo a Jacob Vete allá Y allá busca Mujer de las hijas De Labán Porque estaba Protegiendo Su descendencia Porque era una Descendencia Santa La cual Dios Había levantado Para crear con ella Un pueblo Que fuera Representante Cuántas cosas Le sucedieron A Jacob Y cuando está Trabajando Allí Con Labán Labán Lo lava Lo seca Vuelve Y lo moja Y vuelve Y lo lava Y hace con él Un montón De cosas Le dice a Jacob Un día Tú me has cambiado El sueldo A mí ya Dime 10 veces En otras palabras Siempre estaba Traqueteando Y engañándolo Pero es que Jacob Se echó la vida De él Haciendo lo mismo Tú no entiendes Que Dios Está enseñando A Jacob Que ya no vas A depender De tus alimañas Ni de tu sabiduría Ahora tú vas A depender De la bendición De Dios Porque Dios Le dijo Yo te voy A bendecir Y te voy A regresar acá Y muchas veces Dios tiene que ponernos En los lugares Donde él quiere Enseñarnos cosas Que si no es así Jamás las aprendemos Jamás las aprendemos Jacob No llegó Donde la van A gozarse Llegó allí A ser enseñado Y nosotros Yo Llegué a este lugar A ser enseñado Y bendigo a Dios Porque en 25 años No ha cesado Enseñarme Y bendigo a Dios Porque hasta ahora Jehová ha estado ahí Enseñándome Y dándome Todo el tiempo Y más Y más Y mientras más aprendo Más necesito Porque me doy cuenta Que más me hace falta Y hasta el día de hoy Mis amados Estoy aprendiendo Porque para eso Me trajo Jehová acá Para servir Para servirle Para representarle Y también Para dar Lo que él me ha dado No podemos dar Lo que no tenemos Y Dios nos va a poner En lugares Donde él nos va a dar Donde vamos a comer Para repartir Donde él nos va a enseñar Para que enseñemos Donde él va a hacer Lo que él tiene que hacer En nosotros Para lograr en nosotros Lo que él dijo Que iba a hacer Yo no te dejaré Le dijo a Jacob Yo no te voy a dejar Hasta que yo no cumpla En ti Lo que yo he dicho Y esa tiene que ser La convicción De cada uno de nosotros Jehová No nos va a dejar Hasta que él cumpla Lo que él dijo Que iba a hacer con nosotros Él no te va a dejar Que caemos Cuantas veces Por allí va él Y nos levanta Sacúdete el polvo Levántate Jerusalén Sigue el camino Que yo te mandé a caminar No te quedes en el polvo Levántate Sacúdete Sigue Porque Jehová No te va a dejar Hasta que cumpla en ti Lo que él ha dicho Que va a hacer contigo Él ha hecho Todas esas cosas Para cumplir Su propósito Leíamos la semana pasada En Romanos 8 Que dice Que a los que aman a Dios Todas Usted entiende Lo que es todas Trabajan juntas Para el bien de aquellos Que aman a Dios Todas las cosas Esto es Los que que Los que conforme A su propósito Son llamados Dios Dios no va a dejar Que el propósito Que tiene con nosotros Caiga por el piso Del polvo Él nos ha de levantar Del polvo Él nos ha de levantar Y si ya estamos Secos como huesos Pondrá carne Pondrá espíritu Y nos dará un ejército Vivo Para la gloria De su nombre Es su palabra Es su pacto Es lo que Él ha dicho Que va a hacer contigo ¿Qué ha dicho Jehová De ti? ¿Qué ha hablado Jehová de ti? ¿O tú no tienes Ideas De tu propósito? Como decía el salmista Espera en Jehová Porque aún He de adorarle Salvación mía Y castillo mía Dios te ha preparado A ti para algo especial Que nada más Lo puedas hacer tú No dejes que otro No dejes que una piedra Haga lo que tú Tienes que hacer Bendice a Jehová Exalta a Jehová Haz lo que Él te ha mandado a hacer Sigue, sigue, sigue firme Sigue firme Aunque parezca Que no se ve el final Sigue firme Porque Dios No te va a dejar Hasta que cumpla Lo que dijo Que va a hacer contigo Si algo se te queda Hoy que se te quede eso Jehová no te dejará Hasta que cumpla Lo que ha dicho Padre yo te bendigo Y yo te exalto Porque tu misericordia Señora Nuestro favor Ha sido tan grande Dios Mereciendo ser desechados Somos escogidos Mereciendo ser echados Somos atraídos Mereciendo ser rechazados Oh Dios Tú nos has levantado Porque tú tienes Un propósito Para con nosotros Lo hiciste Con un abucodonosor Hombre Señor eterno Que profanó Todo lo que era Santo para ti Pero tú lo llamaste Mi siervo Lo hiciste Con gente Que engañaba Lo hiciste Con gente Que falsificaba Lo hiciste Con gente Que uno Ni se pregunta Pero como es posible Porque Dios Tiene un propósito Con ellos Aquí estamos Oh Dios Débiles Flacos Llenos de faltas Padre Empedernidos Que a veces No queremos Escucharte Y mientras más Tú hablas Más echamos el oído Al lado Y decimos Yo eso lo sé No hay para qué Decírmelo otra vez Te rogamos Oh Dios Que tú nos perdones Por ser Como somos Y que venga A nosotros Tu santísimo Espíritu Y nos redargulla Y nos haga entender Es que somos Tus hijos Es que somos Tus llamados Es que somos Lo que tú has Escogido Y aquí Tus siervos Oh Dios A lo que tú has Escogido No nos sueltes Hasta que completes En nosotros Lo que tú has Decidido hacer A ti sea la gloria A ti sea la honra Por los siglos De los siglos En el nombre De Jesús Amén Cuán bueno es Depositarnos En las manos Del fiel El que nos amó Hasta el fin Nos lleva Hasta el fin Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo El que comenzó La buena obra La terminará Hasta el día De Jesucristo Y el es fiel Y nos guía Por camino De justicia Por amor De su nombre A los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien El tiene un propósito Con cada uno De nosotros Y lo cumple Aunque no se vea El está obrando Vamos a cantar Esa canción El está obrando Él está obrando Él es el invisible Que se hace visible Se está mirando Lo que pasa es Que nuestros ojos Tienen que abrirse Que la oración De 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 liceo Señor abre los ojos A este Para que vea Que más son los que están Con nosotros Dios tiene que abrir Los ojos Para que eso En este momento En la instancia Donde estamos Israel pasó Como 48 Estancias En el desierto En cada estancia Dios cumplió Un propósito Y No sé En qué estancia Tú estás Ahora Pero Él está Cumpliendo Su propósito Ahí Quizás Tú no ves A Dios Ni relación A lo que está Sucediendo Con Él Pero Él Está ahí Millones De personas Millones De hijos Suyos Y Él Está Con cada uno Cumpliendo El propósito Como Dios Dios Te trata Como si tú Fueras A la única Persona De la tía Él es fiel Y es bueno Así que Confiemos Depositémonos En sus manos Creyendo Que en este Momento Lo que estamos Viviendo Es parte del Pan amoroso Del Señor Él está Obrando Amén Bendito Señor Nuestro Dios Amén Vamos a levantar Mientras manos Padre Gracias por Traernos Por exponernos A tu presencia Recibir Nuestra ofrenda De adoración Por hablarnos A través de la palabra Por favor Ahora Llévanos bien En nuestros hogares Y damos esa confianza De lo que hemos oído Y de lo que hemos cantado Que tú estás Obrando En este Preciso momento En lo que tú Estás haciendo A veces No entendemos El proceso Ni Y la manera Extraña Que tú obras Pero tú estás Ahí El resultado Va a evidenciar Y manifestar Señor Que tú eres Ciel Y que todo Lo que tú Te has propuesto Desde la fundación Del mundo Tú lo cumplirás En nosotros Perdona Nuestras Nuestras Dudas Señor Nuestra incredulidad Y dándonos Esa confianza Llévanos bien En nuestros hogares Protegidos Y guardados Dándonos descanso Y mañana Un nuevo día Y ayúdanos a vivir Esta palabra Que confiemos en ti Venga lo que venga Y pase lo que pase Aunque no veamos nada Pero el invisible Está orando Gracias En el nombre de Jesús Dele aplauso Señor Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.